Hola, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero hablarte acerca del Espíritu Santo. Podemos empezar preguntándonos quién es el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 2.11 nos dice En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que esté en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios y Él es quien conoce los pensamientos y la voluntad de Dios. Así que aquí podemos sacar otra pregunta que nos dice ¿para qué ha sido enviado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha sido enviado para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos en el camino y en la voluntad de Dios y para derramar su poder sobre nosotros. En Juan 14.26 y 27 nos dice Pero el Consolador, por el Espíritu Santo, a quien el Padre tendrá en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les dará a recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las veo a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. El Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos en el camino de Dios porque como te decía al principio, Él conoce la voluntad y los pensamientos de Dios hacia nosotros. Y por último podremos preguntarnos ¿en dónde habita el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, habita en nuestro cuerpo, habita en nuestra mente y habita en nuestro corazón. En 1 Corintios 6.19-20 nos dice ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros, habita en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Y yo no creo que a ti, en lo personal, a mí no me gustaría vivir en una casa o en un cuarto donde esté sucio o desordenado. Y de esta misma forma el Espíritu no quiere vivir en un cuerpo enfermo, cansado, afligido. Tampoco quiere vivir en un corazón lleno de rencor, de angustia, de tristeza, de envidia. Y tampoco quiere vivir en pensamientos que vengan de parte del mundo. Y Él quiere que nosotros podamos tener un corazón, una mente y un cuerpo limpio. Así que yo espero que estas tres preguntas que te redacté hayan servido para que podamos conocer un poco mejor al Espíritu Santo y que podamos trabajar en nosotros mismos. Dios te bendiga.